Anuario Dominicano de Propiedad Intelectual, Anudopi. El Anuario Dominicano de Propiedad Intelectual es una publicación anual de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, Conglodo, especializada en temas relacionados con la propiedad intelectual e industrial. Tiene como objetivo difundir las ideas de autores nacionales e internacionales, trabajos de investigación y el análisis de jurisprudencia para ofrecer un panorama teórico y práctico que promueva estos estudios. Solo se publicarán trabajos originales e inéditos, los cuales deberán ser acompañados de un resumen en español y en inglés, de no más de 200 palabras cada uno y de 5 palabras claves en ambos idiomas. En la página web de la editorial Funglode se detallan los criterios de publicación. Las opiniones expresadas por los autores que contribuyen en este anuario no reflejan necesariamente las opiniones de los editores ni de la Fundación Global Democracia y Desarrollo Funglode, ni de sus instituciones afiliadas. Tamo en Cine, Festival de Cine Global, temas globales, historias personales, vuelve el más importante evento cinematográfico del país, que no te lo cuenten. La quincena de la cinematografía dominicana, más productores, más directores, más estrellas cinematográficas, más películas, más cortometrajes, más documentales, más talleres cinematográficos educativos, más escuelas, más colegios, más festival. Síguenos en nuestras redes sociales. Festival acreditado por la FIA Funglode. 20 aniversarios. Sin más preámbulos, vamos a conversar sobre este tema, la cultura y la economía. Esto es tuyo, puedes hacer lo que quieras y de vez en cuando te interrumpimos y te hacemos pregunta y volvemos. Querido amigo, adelante y gracias por estar acá con nosotros. Estoy contento de estar acá y como Omar muy bien señaló, la verdad que hemos construido una muy buena y linda amistad a través del tiempo y nos vemos con mucha frecuencia también. La economía en sí, la economía es una ciencia social. Básicamente lo que hace es estudiar las interacciones de los agentes económicos y por agentes económicos nos referimos a los individuos, las personas, las empresas, los gobiernos y las interrelaciones entre estos que se dan en su medio. Y el medio es, puede ser la sociedad, puede ser el mercado, puede ser la familia, ¿no? Es una ciencia social que estudia la interacción de estos agentes en su medio y en ese estudio se apoya también de otras ramas, ¿no? Tradicionalmente sus orígenes, la economía se apoyó mucho y se apoyaba mucho en lo que es la filosofía. Los primeros economistas fueron filósofos, por ejemplo, el padre de la economía moderna, Adam Smith. Adam Smith, por ejemplo, que se habla de que fundó la economía en 1776 con su libro de ¿Qué sean las naciones? Había escrito sobre la economía y la cultura y sobre las artes en otra obra previa a esa gran obra que es la que se conoce como la fundadora de la economía moderna, que se llamaba La teoría del sentimiento moral, donde él básicamente trataba de explicar las nociones que determinaban las interacciones de las personas y cómo las personas determinaban lo que era moralmente bueno o moralmente malo. Entonces, explicando y dando fundamentos a esas interacciones, él habla un poco del tema de la belleza y la cultura, y cómo la gente trata de determinar un poco lo que es bueno y lo que es malo, toca los temas de belleza, y habla de cómo los individuos, para definir lo bello, buscan un sentido de la proporcionalidad. O sea, pone un ejemplo muy típico que dice, bueno, ¿qué es una nariz bella? Describe en su libro. No, es un libro que fue escrito en 1760, más o menos. No, y habla de qué es una nariz bella. Bueno, una nariz bella no es una nariz muy grande, no es una nariz muy pequeña. Hay cierto sentido de la proporcionalidad. Y los seres humanos buscamos ese cierto sentido de la proporcionalidad. Incluso, toca aspecto de la moda. Y Adam Smith habla de que, bueno, la moda muchas veces viene como desde las élites. Y la ciudadanía las acepta de las élites. Y una de las explicaciones que le da, o sea, las clases altas, aristocráticas, es que todas las ciudadanías y los seres humanos damos cierto valor, asignamos cierto valor a las jerarquías de la sociedad. Y a la aristocracia de la sociedad. Hoy en día, las jerarquías o las aristocracias de la sociedad podrían ser, bueno, los gobernantes, las personas que están en el tope de la escala social, quizás, por ejemplo, no necesariamente económica, que puede ser en las artes, en la música, en el deporte, etc. Y los seres humanos sentimos admiración por ellos. Entonces, ellos tienen, y bajo esa admiración, pueden darse el lujo, quizás, hasta de imponer ciertos criterios a la sociedad. Y uno de los criterios es la moda. Y por eso, por ejemplo, quizás, él podría decir, bueno, ¿por qué, digamos, un vestido, un ropaje, que es algo muy, que sea muy, digamos, muy voluptuoso, muy creativo, si surge desde abajo, ¿no? Desde la clase social más humilde, la gente dice, ¿cómo opera tu momento? ¿Qué es lo que tú te crees? ¿Qué tú te estás poniendo esto? Como que nosotros, como sociedad, no te hemos dado esa autoridad de que tú te salgas y rompas la norma. Nosotros, por ejemplo, podemos permitir, no nos sentimos, y lo vemos hoy en día, nosotros hoy en día no nos sentimos incómodos. Por ejemplo, si vemos personas famosas del arte, que usan, bueno, quizás hace unos años atrás, hoy día es más permitido, pero arete, muchos tatuajes y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, para nosotros es algo normal. Quizás todavía en nuestra sociedad no es algo que es común en otros ambientes, y se permite en cierta sociedad, pero más o menos lo explica. Lo que quiero decir, ¿no? Es que los economistas se han interesado en cuanto a eso desde hace mucho tiempo, ¿no? Y en esa época lo hablaron desde un punto de vista filosófico. Ya ha entrado quizás un poco más en el siglo XX, podríamos decir, comenzó un movimiento de hablar de la cultura en el sentido económico, ¿no? Ya la famosa Escuela de Sociología de Frankfurt, ¿no? que estableció bastantes, hizo bastantes aportes y elevó mucho la discusión sociológica de los 20, los 30, los 40, etcétera, ¿no? Comenzó a hablar de lo que eran las industrias, las industrias creativas, y a definir lo que eran las industrias creativas. Ya para 1930, 40, básicamente se comienza ahí a hablar, y qué tipo de industrias se pueden considerar, y por qué el análisis o el estudio de esas industrias debería ser diferente a las industrias típicas manufactureras. Que si se podría determinar y cuestionar si se podría determinar el valor o el aporte que estas industrias, algunos sociólogos establecían que no, no es posible, ¿cómo tú vas a decir? No se puede valorar meter con dinero, cantidades monetarias, lo que son las artes, los sublimes. Bueno, hay toda una serie de discusiones que se desarrollan, que se desarrollan desde ahí, los 30, los 40, etcétera, ¿no? Y comienza a verse el tema de la cultura desde un punto de vista quizás un poco más de, digamos, económico, industrial, la interacción que tiene la cultura con la sociedad. También, pero luego de ahí los economistas no abordaron mucho, quizás, digamos, no hay muchos estudios, no hubo muchas, quizás, no hay mucho aborde sobre el tema cultural, ya más quizás adentrado a los 80, a los 90, dentro de una rama de la economía, ¿no? La economía política, comienza a abordarse el tema de la cultura, pero de un punto de vista distinto, no quizás como lo que podamos pensar. A veces, bueno, cuando hablamos de cultura, pensamos en lo que es este conjunto de desarrollo artístico, científico, ¿no? O artístico que tiene una sociedad en una época determinada. Pero si no, más bien, los economistas se interesaron, a partir de los 80 y los 90, a partir del término cultura como modo de vida y cómo ese modo de vida puede determinar ciertos desarrollos económicos o explicar ciertos desarrollos económicos. Por ejemplo, Daron Acemoglu, profesor de MIT, muy famoso en las áreas de economía política, que posiblemente lo veamos ganar un premio Nobel de economía, ¿no? Tiene una obra muy famosa que se llama ¿Por qué fracasan las naciones? Daron Acemoglu hace muchos estudios sobre cómo la cultura determina el desarrollo o el fracaso de las naciones. Y como cultura, dice, bueno, mira, hay naciones que tienen un sentido de lo que es la corrupción. El sentido de la corrupción en una sociedad difiere. Hay sociedades que tienen un sentido diferente a otras. Hay unas que son más tolerantes a otras. Y eso es algo cultural, ¿no? No quiere decir que sea invariable. Pero esos aspectos culturales pueden determinar por qué ciertas sociedades tienen cierto nivel de desarrollo que otras. Por ejemplo, él estudia mucho el tema de lo que fue en la economía colonial, por ejemplo, la generación de esclavos. Unas tribus capturaban personas de otras tribus para venderlos como esclavos a los colonizadores ingleses, que lo traían luego a América esos esclavos. Entonces, esa situación de que africanos capturaban africanos generó un ambiente, una cultura de desconfianza entre esas tribus, que hoy día se reflejan de muchas maneras. Y uno ve que esas tribus, por ejemplo, que hoy no son tribus, son países. Muchos de ellos no hay mucha confianza entre uno con otro. Tienen muchas guerras. No comercian o intercambian comercio entre sí. Entonces, los economistas quizás ya a partir de los 90 comienzan a analizar la cultura desde esa óptica. Cómo estas costumbres pueden explicar ciertos, digamos, outcomes, resultados de diferencias de niveles de desarrollo. Ya quizás más adentrado a lo que es el siglo XXI, comienza a cambiar un poco el tema de lo que es la economía, la economía y la cultura. Y se comienza quizás, quizás toma el impulso, se monta todo esto dentro del impulso del desarrollo de las nuevas tecnologías y las comunicaciones, ¿no? Y ya se comienza a hablar de lo que es la economía cultural. Primeramente, quizás principios del siglo XXI, finales de 1900, principios de 2000, ¿no? Se comienza a hablar de lo que es... Y se comienza a tratar el tema de la economía cultural como la economía o como las actividades culturales inciden dentro de la economía. Actividades artísticas, de arte, pintura, populares, etc. El comercio de ciertos productos que representan, ¿no? Que se pueden caracterizar como productos culturales, que representan características autóctonas de una sociedad, como ese comercio de piedras hoy, etc. Comienza a incidir dentro de la economía. Luego este concepto de economía cultural comienza a mezclarse con otras ideas, como es el hecho de lo que es quizás más adelante la economía naranja, que es ya no tanto ver o describir la economía de la cultura como estos aspectos económicos, sino como quizás se puede ver las actividades emprendedoras pueden utilizarse para promocionar mucho mayor actividad económica dentro de ese sector, que son las artes y la cultura, ¿no? Y comienza a adentrarse este concepto de la economía naranja, que comienza a mezclar un poco el tema del emprendurismo y cómo el emprendurismo puede utilizarse como una vía en ciertas sociedades para promover este sector como sector económico y que puede llegar a convertirse en un sector económico mucho más importante. Es esta mezcla de lo que es esta economía cultural naranja, que mezcla aspectos de la cultura, las artes, la música, la belleza, lo artístico, toca temas, entrelaza temas del emprendimiento y cómo esto se une con lo que son las nuevas tecnologías de difusión para tratar de desarrollar y crear toda una industria. Ahí caemos en la economía creativa, ¿no? Algunos autores, propulsores de estos conocimientos, de estos conceptos, ¿no? Vienen principalmente del Banco Interamericano de Desarrollo. Son conceptos todavía mucho más recientes y se ha surgido a partir de 2010, 2013, más o menos, ¿no? No son conceptos bastante... No son conceptos muy viejos tampoco, ¿no? Entonces, más o menos es ahí donde estamos. Cuando hablamos hoy en día de economía de la cultura, economía naranja o economía creativa, ¿no? Más o menos estamos hablando de este entrelazamiento, los aspectos culturales, los negocios, el emprendimiento y el uso de nuevas tecnologías para impulsar todo un sector. Claro, con el tiempo, específicamente en nuestra República Dominicana, hemos tenido una idea errada y siempre decimos que la cultura es un gasto. La cultura no es un gasto para los estados. Simplemente la cultura necesita unos canales o unos incentivos los cuales motiven al desarrollo de cada una de esas expresiones culturales. Recuerda que las guerras, en la mayoría de los casos, casi siempre son por diferentes... Entre los mismos países son problemas culturales que se desarrollan porque no se entienden en un sentido. Aquí podemos tener como ejemplo que es lo que nos mueve en estos momentos, es nuestra ley de cine. La ley de cine se basa simplemente como un incentivo para motivar una industria que es la de la cinematografía para que tenga unos resultados con el tiempo. Ya llevamos 10 años con esta aplicación de esta ley, lo cual ha demostrado con el tiempo que es factible y ya hay otras expresiones de la cultura que están también aplicando a estos nuevos. Desde un sentido económico, la cultura como un agente económico. Háblanos un poco sobre ese tema, más o menos. Mira, la cultura, el problema quizás que ha presentado la cultura y que puede verse como un gasto, los cuales en países quizás más subdesarrollados son mucho más débiles. ¿Qué pasa en países más desarrollados? Donde hay un buen marco jurídico-institucional de respeto y legal que protege los derechos de propiedad. Que el desarrollo de ideas creativas pueden ser capitalizables. Por ejemplo, que podemos ver quizás un tema de lo que es el gasto cultural. Estos datos vienen del Banco Interamericano de Desarrollo. Estas son estadísticas sobre el gasto desde los gobiernos. Esta categoría es un poco amplia porque a veces se construyen ciertas categorías cuando se hacen estadísticas comparativas para que puedan ser comparables entre países. Y la información a veces no parece muy desmenuzada porque distintos países tienen distintas clasificaciones. Pero bueno, estos son datos del Banco Interamericano de Desarrollo sobre el gasto en cultura de los gobiernos. Y uno ve en el año 2016, y esto es un acápice, que cultura, recreación y religión. Uno puede ver, por ejemplo, Brasil, que tiene el gasto mucho más elevado, 150 millones de dólares. En el 2016, Chile, 75 millones de dólares. Colombia, 91 millones de dólares. Y tenemos la República Dominicana, 2 millones de dólares, básicamente. Y cuando uno ve esta cifra, también como porcentaje del PIB, son realmente bajas. Chile y Colombia, que son de los países que tienen quizá mayores gastos, apenas con relación a su PIB, nuestra cifra alcanza 0.03% del PIB en ambos casos. Si uno ve países más desarrollados, el nivel de gasto de los gobiernos es mayor. Por ejemplo, en España es tres veces más que lo que se gasta en Chile, por así decirlo. 0.8% del PIB. Y Alemania, 0.4% del PIB es lo que gasta el gobierno central, ¿no? En lo que es este acápice de recreación, cultura y religión. Pero bueno, en estos países, los gobiernos, las sociedades soportan y apoyan mucho también lo que es el gasto cultural. Son naciones más desarrolladas, ¿no? Y también hay una fuerte base de consumo que apoya lo que son estas actividades. Si lo vemos como porcentaje del total de gasto gubernamental, también los gastos en cultura quizás en la región no alcanza 1% de lo que es el presupuesto general de los gobiernos, ¿no? Y si lo vemos, por ejemplo, en términos per cápita, que es el gasto que hacen los gobiernos, ¿no? Por la población, esto medido en dólares. Por ejemplo, el gasto per cápita en Chile es de 4 dólares por habitante, que hace el gobierno, ¿no? En Colombia, 1.88 dólares, 1.90, un dólar con 90 centavos por habitante. En la República Dominicana, 21 centavos de dólares. Es lo que podemos ver ahí en esa parte, ¿no? Entonces, el gasto en cultura desde los gobiernos no es muy elevado, sobre todo en países como los nuestros, ¿no? De Latinoamérica. Pero quizás hay algo ahí que es la dificultad también de que el sector se vea como un sector de gran aporte económico debido a la dificultad, básicamente, de capitalizar los productos de las ideas que se desarrollan ahí. Mencioné un caso, mencioné un problema, el tema de la protección de los derechos de propiedad intelectual. Otro tema también es que históricamente quizás la cultura no se ha contabilizado bien. Es algo reciente el hecho de que se comience a contabilizar el aporte de la cultura en la economía. Básicamente, es a partir quizás de este siglo que comienzan los países a desarrollar dentro de los sistemas de cuentas nacionales. Los sistemas de cuentas nacionales son los sistemas de estadística para calcular la actividad económica, donde salen los datos, para ponerlo en términos sencillos, de PIB, de las economías, PIB, ingresos per cápita, importaciones, exportaciones, etc. Esos datos se construyen a partir de lo que, dentro de los sistemas de cuentas nacionales, de estadística nacional. Entonces, la idea de estas cuentas satelitales es ver un poco más cuál es el impacto que tiene este sector o este subsector de la cultura. Colombia comenzó, quizás fue uno de los primeros países que comenzó a desarrollar esto. Luego comenzaron países, algunos países europeos, me parece Nueva Zelanda o Finlandia, comenzó también a desarrollar y hoy día, bueno, son unos pocos países los que mantienen cuentas satelitales culturales. Nosotros en República Dominicana se inició entre el Ministerio de Cultura y el Banco Central de la República Dominicana, se firmó un acuerdo a partir del año 2013 para crear lo que son las cuentas satelitales de cultura. En el año 2013 se hizo un acuerdo interinstitucional. En el año 2014 se hizo a finales del 2014, octubre de 2014, se hizo la primera encuesta de levantamiento de cultura que fue una encuesta que se insertó como un módulo del Banco Central en ese entonces, hace una encuesta a nivel nacional sobre el empleo, visitando los hogares, ¿no? Para saber el estado del empleo en la sociedad. Entonces, dentro de esa encuesta que hace a nivel nacional, aprovechó insertó un módulo, un acápice para medir el gasto en cultura de los hogares y de las personas y de los hogares, ¿no? Y esa encuesta fue publicada en el año 2015 y actualmente se está trabajando junto con ahí asesores internacionales, equipo del Banco Central y del Ministerio de Cultura que continúan trabajando en el desarrollo de estas cuentas, de estas cuentas satelitales. A pesar de eso, se han recopilado algunas informaciones bastante interesantes de lo que es el gasto en cultura en la sociedad dominicana que podríamos, quizá podríamos verlo. Yo tengo acá quizá para mostrar un poco y ya que tú también mencionaste el tema del cine, ¿no? Pudiésemos quizá ver un poco también una serie de láminas que son tomadas de lo que es la primera encuesta de cultura nacional, ¿no? Publicada por el Banco Central, trabajo conjunto con el Ministerio de Cultura. Entonces aquí uno ve lo que es la asistencia y el gasto en lugares o eventos culturales. Esta encuesta, para que se tenga claro, ¿no? Fue una encuesta que fue realizada, se tomó una muestra y luego esta muestra se hace representativa y se escala y al escalarla, bueno, se interpreta que tiene la representatividad de 4.9 millones de personas y representa lo que es el gasto que hacen las personas en ciertos aspectos culturales. Por ejemplo, la asistencia a lugares de eventos culturales, el gasto que hacen, por ejemplo, en uso, internet y actividades que realizan a través del internet que pudiesen estar relacionadas con la cultura, como el streaming, video, música, compra de libros, etcétera, ¿no? E incluye también otros modos, visitas, gastos que se hacen por visitas a lugares como parques, lugares recreativos, ¿no? Tiene cuatro modos esenciales. Aquí vemos unos datos relacionados a lo que es la asistencia a lugares y eventos culturales. Y esto se entiende, ¿no? O sea, no puede interpretarlo básicamente. Durante el periodo de abril a septiembre 2014, el tiempo que fue levantado, quizás, bueno, 1.8 millones de personas respondieron que habían asistido a lo que son lugares o eventos culturales. El principal evento cultural de asistencia fue el cine. 807 mil personas respondieron a haber asistido en ese periodo de seis meses, más o menos, abril-septiembre de 2014, 807 mil personas respondieron a haber asistido al cine y el monto, el gasto que realizaron en esta actividad fue de 437.9 millones de pesos, representando casi el 52% del total de gasto de lo que es asistencia a lugares y eventos culturales. La segunda actividad más importante de preponderancia fueron eventos artísticos, 247 mil personas indicaron haber asistido a eventos artísticos y luego tenemos lo que son la asistencia o visita a parques naturales, visitas a teatros, unas 98 mil personas asistieron al teatro y el monto de gasto total de esas personas en 85 millones de pesos, una cifra significativa para ser quizás 98 mil personas. Otro aspecto a medir o que se midió dentro de esta encuesta es el uso del internet, cómo las personas acceden al internet, qué hacen para acceder y cuando acceden, una vez acceden, para qué lo utilizan. Entonces, por ejemplo, ahí se vio que hay 2.8 millones de personas accedieron al internet durante ese periodo de tiempo, un poco más de la mitad de ellos, 53% accedieron desde el hogar, que es lo que vemos en esta barra o el círculo amarillo, un 53% accedieron desde el hogar y un 16% desde lo que son los centros de internet y un 5% desde el centro educativo. y básicamente el gasto realizado en términos de acceso, el gasto mayor componente principal proviene del hogar, donde se realizó un gasto de 843 millones de pesos, casi el 83% desde el gasto, ¿no? Esto con relación al acceso, pero podríamos ver, bueno, para qué las personas utilizan básicamente lo que es el internet y el uso principal o mayoritario es lo que tiene que ver relacionado con quizás el streaming. Ver videos, música, películas, que representa poco más del 40% del uso, 2 millones de personas, algo más de 2 millones de personas respondieron a ver, respondieron que utilizaban el internet o lo habían utilizado para ver videos, películas, escuchar música grabada, es básicamente el principal uso que se le da. Unos 887 mil personas para descargar música y lo que es leer periódico solamente unas 383 mil personas, un 7% del total de las personas se entiende que lo utilizan para leer periódico y también lo que es descarga y ahí está también tiene que estar lo que es descarga de software y descarga de libros también que también representa lo que es compra de libros la descarga de libros 619 mil personas respondieron haber utilizado el internet para descarga de libros se entiende también incluye lo que es la cápita de compra y por eso bueno amontona unos 45.8 millones de pesos una simple observación estoy viendo el cuadro donde dice que el porcentaje en las actividades o sea la cantidad por ejemplo en la parte de video y películas es de un 20% pero cuando nos movemos los montos vemos que los libros y la descarga de libros y revistas es simplemente un 12% pero en la parte del monto es casi un 30% en la parte del monto de gasto exacto las personas pagan el tema de la descarga de libros y películas perdón de la compra de libros básicamente pero bueno sabemos que las películas ahí tenemos un tema con la música y la película por un lado por un lado es difícil cuantificar lo que se paga independientemente imagínate una persona se mete en YouTube y ve el video de un artista entonces ahí no hay un gasto directo cómo tú cuantifica computa esto estos son temas que se tratan dentro del establecimiento de la cuenta de la construcción de estas cuentas nacionales pero hay aspectos ahí que quizás no se recogen pero que se trabaja o se está trabajando para recoger lo que son esos aspectos tú te metes Spotify pero Spotify tú puedes tener una cuenta gratuita pero también podrías pagar tal vez se contabiliza si llegas a pagar si la tienes gratuita no entonces con la música quizás pasa un poco esto de este tema con la música y los videos y también existe el tema de lo que es la piratería obviamente sobre todo quizás en la parte de las películas el tema de la fiscalidad sobre los servicios en línea es un tema que los economistas que están bien insertados en los temas tributarios hay avances hay desarrollos de cómo hacerlo por ejemplo en Estados Unidos algunos estados establecen cierto tipo de impuestos sales tax cuando tú compras por ejemplo quizás por Amazon la parte impositiva dependerá del estado donde tú estés y donde se recibe el paquete se paga en base a eso se paga un sales tax un impuesto a las ventas entonces realmente sí o sea los países están tratando de negociar con estas empresas básicamente de ver cómo bueno si están proveyendo un servicio cómo tratar de fiscalizar por ese servicio obviamente hay retos desde el punto de vista de estas empresas bueno en el caso de las empresas que facturan o tienen el servicio pagado quizás es más sencillo pero hay otras empresas que ofrecen el mismo tipo de servicio que tienen un valor pero como no hay una facturación en sí directa quizás escapan en la parte de la tributación por ejemplo si yo me veo una película porque está disponible en YouTube o en un web eso es un servicio me está dando YouTube ese servicio tiene un valor yo lo valoro por eso me senté ahí dos horas a sentar a ver esa película entonces bueno pero se está dando esa interacción y no hay una fiscalidad YouTube puede estar teniendo renta de eso que yo estoy dos horas viendo esa película o ese concierto porque me pasa publicidad mientras yo veo esa película o ese concierto o ese servicio que me está dando entonces algunas de estas empresas también dicen pero bueno hay todo un debate ahí de cómo se ve el tratamiento para que no se ve el tratamiento injusto pero ciertamente ciertamente sí también algunos países lo hacen como tú muy bien mencionaste el caso de España países que tienen ciertas industrias bastante desarrolladas para tratar de defender un poco el tema de lo que son sus industrias en ese sentido bueno la pandemia desencajó todo tipo de actividad que tiene que ver con interacción humana por ejemplo como el cine donde hay bueno cierta interacción o se hacen actividades conglomeradas una de ellas es el cine realmente y cualquier otra actividad artística lo hemos visto con las suspensiones de todo esto estas actividades se han desplomado y las actividades se han ido a cero ya lo que se está viendo es cómo se retoman nuevamente y hay otros países que por ejemplo están tratando de establecer algunas normativas para abrir los cines o la han establecido ya están operando con cierta capacidad 20, 30, 40% etcétera dependiendo y queda un reto ver cómo otras actividades podrían desempeñarse o se desempeñarán uno podría pensar volveremos a la época de cómo se llama quizá los cómo se llamaban cinema autos autocinemas autocinemas a la época de los autocinemas donde la gente iba a ver los cines en su carro y tal vez ahora serán los conciertos así buscar un sitio grande con una gran tarima y la gente vaya en su vehículo y no salga de ahí para dar un concierto no sé o sea permanecen algunos retos sobre cómo se van a hacer algunas cosas en lo adelante básicamente Harold una última cosa este por cálculos que hemos hecho yo yo tuve una una reunión con el Banco Central estuvimos calculando de que si se hace la encuesta por ejemplo en el 2019 eso fue a fines del 2019 la encuesta de la cuenta satélite para la cuenta satélite probablemente el aporte de cultura el año pasado al Producto Interno Bruto andaba entre el 2.8 y el 3% gracias al cine sobre todo que andaría el cine solo andaría alrededor del 2.3 2.5 lo otro serían los eventos los grandes conciertos que se han realizado los museos los turistas que se yo la venta de artesanías en fin ese tipo de cosas pero que que han crecido indiscutiblemente también se tenían muchas muy buenas perspectivas sobre esa posibilidad tengo entendido que la del nuevo gobierno está muy interesado en hacer de nuevo la encuesta y en reactivar la cuenta satélite realmente el aporte en cultura en el PIB de la región anda por esa cifra que tú me estás dando de 2.1 2.5% más o menos a nivel mundial se estima que es cerca del 6% el aporte de la cultura en el PIB mundial entonces por esto que tú me dices sí parece que andamos cerca del nivel regional cuando se sacó la encuesta allá se midió en 2014 se había estimado un total de gasto de los hogares porque solamente se midió el gasto en ese momento es decir que están gastando efectivamente los hogares en estas actividades no se midió todo lo que hacen los hogares dentro de los aspectos culturales por ejemplo en mi tiempo creativo si yo me dedico a hacer a ir a un concierto en la zona colonial en mi tiempo libre yo me voy a ver un concierto en la zona colonial y esto tiene un valor y yo me siento en el parque veo bueno quizá hay una actividad que es difícil en ese momento quizás no sé qué consideración habrá tenido en el momento que se realizó pero escapando lo que quiero decir es no tomando en consideración muchas cosas que pudieran considerarse como las cosas que hacen las personas en su tiempo ocioso relacionadas a actividades culturales que tienen valor se estimó un total de gastos de los hogares de 11.500 millones de pesos que es una magnitud significativa vamos ahora Harold tengo dos tengo una pregunta de Joan y otra de Huáscar para que no nos lleve esto muy lejos vamos con Joan Joan pregúntale a Harold sí qué tal cómo están Harold una pregunta conectando un poco el tema de la economía y la cultura en cuando los economistas que se inventaron el tema de la globalización definieron dos cosas básicamente que había países que tenían mucho capital y había países que tenían mucha mano de obra entonces los países que tenían capital se dedicaron a producir industrias que demandaban capital intensivo y a los países que tenían mucha mano de obra se dedicaron a construir industrias que demandaban mano de obra intensiva ahora que pasa culturalmente la cultura tiene un valor como industria que depende de una materia prima que es el talento y el talento digamos es nato y es gratis y hoy vemos que con el avance de la tecnología y esa misma globalización la exportación del producto cultural se hace mucho más fácil por lo mismo tema que tú decías de toda esta plataforma digital entonces nosotros por ejemplo que somos una economía que necesita exportar más de lo que exportamos ¿cómo tú ves eso de que la cultura sea un elemento de exportación que agregue al producto económico del país? Mira yo creo que puede ser un producto importante un producto importante de exportación y lo estamos viendo solamente hay que ver o sea como algunas figuras nos han colocado dentro del mapa mundial por los aspectos de la música el deporte también es cultura y eso nos ha colocado nosotros como país dentro del mapa mundial y tenemos mucho talento ahora bien hay que pensar en diseñar quizás cómo puede ser una estrategia para impulsar toda esta generación de esta creatividad en nuestra juventud como tú muy bien dices es difícil para países poco desarrollados que tienen poco capital y por ciertas circunstancias no hay tanta inversión de capital alcanzar en ciertas industrias a otras naciones pero sin embargo tú puedes crear valor el tema está en bueno cómo podemos entrelazar el tema de que digamos estos jóvenes que están en los barrios creando esas cosas que crean tengan una propiedad intelectual tengan una propiedad y tengan un derecho de propiedad sobre esas cosas que crean y cómo una vez ellos tengan un derecho de propiedad sobre esto que crean cómo podemos crear el canal para que haya financiamiento a esto que ya ha creado que tiene un derecho de propiedad financiamiento privado a través de promotores etcétera porque ya cuando tú tienes un capital cuando tú tienes un activo cuando yo tengo una tierra un terreno yo puedo un banco y pedir un préstamo e invertir y cuando yo tengo una hipoteca una casa la puedo hipotecar una casa entonces estos jóvenes estos activos hay que que son intangibles hay que volverlo tangible mediante derecho de propiedad buscar un canal transparente fácil para que pueda fluir inversión desde el sector privado hacia estos jóvenes estos proyectos quizás las universidades pudiesen involucrarse dentro de esta estrategia porque estos jóvenes también quizás hay que tratar de desarrollar y promover de ellos una actitud de emprendimiento muchas universidades comienzan a tener ahora en nuestro país lo que son programas y lo que son laboratorios para emprendurismo y financiar proyectos emprendurismo cómo podemos estos mismos jóvenes asesorar podemos hacer para que estos jóvenes puedan recibir quizás asesorías de estos laboratorios creados en la sociedad en la sociedad en INTEC hay uno por ejemplo hay uno que se llama un observatorio relacionado a temas de emprendimiento puedan ir y bueno y estar asesorados sobre este proyecto y quizás así ir canalizando esto y tener productos que puedan ser comercializables realmente porque claro que hay un gran hay un gran valor y como tú bien dices solamente es producir y es un producto que tú no necesitas tú no necesitas educar a una persona meterla 20 años en un sistema educativo que sea bachiller que sea licenciado y que tenga una maestría para que produce al contrario un muchacho con 12 años puede estar produciendo si justamente te hace la pregunta porque por ejemplo yo que viví y tuve la oportunidad de vivir en Colombia allá se explota mucho bueno de hecho el tema de la ley naranja creo que fue la primera ley que se hizo de este lado del mundo con relación a industria creativa que de hecho la impulsó Iván Duque con su colega cuando estaba en el BIT hoy por hoy presidente de Colombia y cuando uno ve todo el mundo cuando uno ve por ejemplo Colombia que tiene una industria cultural bastante fuerte por ejemplo la feria del libro de Bogotá es enorme y el festival de teatro que se hace también en Bogotá porque la cultura cuando se hace de manera organizada como bien tú dices tú creas una propiedad intelectual y la propiedad intelectual tiene una ventaja que es el tema del pago de regalías tú creas una vez y le explota equ cantidad de veces entonces por ejemplo a nivel de turismo incluso nosotros si creamos un acervo cultural lo suficientemente interesante eso puede incluso que de hecho se ha tocado y Omar recuerdo que tuvo un panel en el congreso de cine de cómo incluso el cine puede ser un elemento para atraer el turismo hacia República Dominicana las famosas películas de Woody Allen se convirtieron quizá en la mejor campaña de promoción de Roma de París de Barcelona y ni se diga de Nueva York porque todo eso va a crear un colectivo imaginario entre la gente además de todo lo que se mueve a nivel de economía que a mí me parece un poco curioso que teniendo tantos artistas acá hoy en día nosotros y con tanta plataforma muy pocos le están sacando partido a la parte de la comercialización digital con todo el tema de distribución que hay hoy en día además de que nosotros como sociedad Santo Domingo tiene una historia hay que contar la primera la ciudad primada de América las primeras carreteras las primeras iglesias las primeras universidades etcétera quizá hay una narrativa también que se puede que se puede desarrollar y entrelazar con 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 estos eventos culturales para traer también más turismo y exportar miren vamos a dejar ese turismo porque yo tengo próximamente vamos a tratar el tema de la cultura la economía con el turismo con un amigo en común con Huáscar que lo tenemos por ahí Huáscar Huáscar Jiménez Huáscar adelante haz tu pregunta Harold bienvenido hola muy buenas noches a todos Harold muchas felicidades excelente tu exposición y los temas de verdad son muy interesantes mira precisamente voy a hacer una pregunta muy relacionada con la que hizo Joan yo creo que uno de los grandes problemas que ha tenido la cultura es que no ha tenido como esa capacidad de poderse acercar a los economistas y poder cuantificar el trabajo que ellos hacen entonces en este sentido los inversionistas tú sabes que andan buscando renta y es muy difícil que tú convenza a un inversionista si tú no le pones los números de cuándo se va a beneficiar de esa inversión en ese sentido te voy a hacer la siguiente pregunta ¿tú crees que ahora con la evolución del Big Data con la facilidad que hay ya de poder captar datos primarios sin necesidad de salir a hacer grandes encuestas sin necesidad de salir a recoger grandes informaciones podría contribuir para que la cultura ahora pueda recoger información y pueda tomar datos masivos para que se puedan analizar y poderlo convertir en propuestas para atraer inversión esa era la pregunta que si tú crees que el Big Data podría contribuir de hecho yo creo que ese es muy buen punto uno de los temas principales que tienen las actividades culturales o los proyectos culturales es tratar de decir bueno qué tanto valor tú estás agregando cómo podríamos valorar una forma como podría como podría valorarse tal vez por ejemplo hoy día todo el mundo todo el que está en una actividad en un evento o hace un evento la gente va con su celular tira fotos la sube en Instagram Twitter etcétera entonces con esto del Big Data se pueden utilizar técnicas de scrapping para recoger toda esa información desde las redes sociales y tal vez tratar de construir índice y tratar de medir qué tanto impacto tuvo X actividad y hoy día se puede hacer muchas veces muchas actividades que se hacen se utilizan tomando información por ejemplo de geolocalización de cuántas personas se movieron para ciertas actividades por ejemplo con el COVID estamos tratando se estaba tratando de localizar o de ubicar la movilidad de las personas a través de tomas satelitales lo mismo pudiese hacerse para eventos se puede utilizar esta técnica para recoger bueno una persona que haya realizado un evento cuántas personas movió se pudiese ver por tomas satelitales estimarse la cantidad de personas que se movieron a ese lugar a través de recoger información haciendo scrapping de lo que son las redes sociales se podría tal vez tratar de medir que tanto la gente interactuó comentó y convertir eso en una especie de índice y una persona que va a presentar un proyecto puede tener en su portafolio y decir mira yo he hecho estas dos o tres actividades y este ha sido el impacto que yo tengo yo soy un tipo que yo puedo probar que yo puedo hacer algo grande por ejemplo porque tú comenzarías pequeño a hacer cosas y sería una forma de tú medir el resultado de lo que lo hace y quizás pudiera buscar pueden verlos empresarios y decir bueno si este tipo ha hecho cosas que son medibles son palpables este proyecto que él está proponiendo quizás merece ser financiado y apoyado yo creo que ese es muy buen punto y pudiese hacerse por esa vía quiero decirle una pregunta para Jovan para Omar y para Alfonso para que ustedes tres pues la analicen con relación al tema que se han tratado aquí yo creo que en lo adelante y en un en el caso de la cultura creo que va a ser más necesario que a partir del momento el sector cultural tiene que prepararse para realizar eventos híbridos es decir eventos con público presencial y con público que lo va a ver a través de las redes sociales ¿por qué digo esto? porque independientemente hay una vacuna próxima todavía mucha gente va a haber muchas personas escépticas a ponerse la vacuna o a ir a espacios públicos con muchas personas entonces creo que hay que prepararnos para un escenario de corto y mediano plazo híbrido de actividades presenciales pero que también sea retransmitida para que otro público pueda consumirlo desde fuera del exterior buscarle la manera de cómo el entretenimiento justamente amparado bajo las reglas por eso es que ya yo quiero que los cines abran para que la gente entienda y practique y vea cómo es la nueva modalidad de ir al cine eso tendrá un nuevo relanzamiento de la industria bueno ¿alguien quiere alguna otra pregunta? ¿me tienen loco en YouTube? dale no que yo quería decir y en relación con lo que decía Alfonso en toda América Latina el sector que mino apoyo económico ha tenido ha sido el sector cultural los demás sectores pues están recibiendo ayudas ya sea directas o indirectas por parte de los gobiernos pero el sector cultural es el sector menos favorecido y que menos apoyo ha recibido durante el COVID cuando la actividad cultural es de mucho menor riesgo que muchas otras actividades que se permiten por ejemplo un teatro o un cine como tú bien comentas Omar dejando una butaca de por medio de seguridad hay menos riesgo que un banco hay menos riesgo que un restaurante hay menos riesgo que un bar entonces como actividades que pueden generar mayor riesgo se permiten que se realicen y las actividades culturales que van a ser mucho más controladas ¿no? es paradójico ¿no? pero es verdad Huáscar y también yo quiero que tengamos nuestra ley de mecenazgo la industria de la cinematografía debe despegar debe de estar ya no hemos dejado de trabajar en esta industria hemos cumplido varias varias producciones creo que dos o tres estuvieron ya haciendo sus sus completando lo que habían dejado a mitad y y les funcionó les funcionó claro el costo aumentó hubo que hacer pruebas obligatorias obligatorias diarias a todo el mundo el que estaba ahí el distanciamiento se aplicó correctamente pero no hemos dejado de trabajar pero ahora necesitamos que nos apoyen desde el Estado y y lógicamente el Estado tiene que buscarle una forma de apoyo pero también las los ciudadanos y el pueblo en general cuando abramos la sala de cine vamos a acudir a ella vamos a apoyarnos los espectáculos los mismos conciertos de los de los de las orquestas ayer vi una noticia que Fefita está reclamando su pensión y lo que más me gustó de Fefita es que dice yo estoy reclamando mi pensión porque me la merezco pero no porque la estoy mendigando es decir que ella y es verdad muchos deberíamos apoyarla ella ha tenido que quedarse al igual que todos los de la de la música Alfonso lo sabe más que nadie todo aquel que toca en una orquesta ha tenido que sacrificarse porque han hecho conciertos en línea pero no es lo mismo no es lo mismo ni pagan igual tampoco a los pobres tú sabes Omar que tú que mencionas o que mencionaron el tema de la sala de cine es un espacio idóneo porque en principio al cine no se va ni siquiera a hablar también o sea no hay interacción no debería haber interacción en principio mira tú tú lo dices relajando y Alfonso lo sabe en Canes por ejemplo hay un grupo de cinéfilos que tú no puedes ni hablar ni comer se pasan la película mandándote a callar y yo estoy loco por uno de esos momentos decirle usted deje de mandar a callar y póngase a ver la película al cine no se habla realmente no se habla porque tú pierdes el hilo y tú tocas otro tema en Estados Unidos creo bueno en España vi el informe de que abrieron algunas salas de cine y pusieron unas películas a funcionar y le ha ido de maravilla pero en Estados Unidos el problema no es problema porque no es buscando soluciones era que no iban a vender el refresco las cocalecas pero entonces el cine vive de eso o sea el mayor ingreso para la sala de cine recuerden que la película tiene un dueño un distribuidor y el exhibidor que es el cine el distribuidor el dueño se llevan se llevan el dinero o sea la sala de cine le queda el beneficio de lo que es el candy bar que ahí es donde está el verdadero ingreso adicional ¿si Wacar? no que McDonald's está operando y no hay problema y no hay problema y Burger King también y Burger King está abriendo Pizza Hut es que realmente la medida no debe ser un tema de sectores debe ser un tema de procedimiento ok para operar sea el sector que sea hay ciertos procedimientos que deben de seguir si usted puede garantizarlo y si lo puede garantizar dele para allá si no lo puede garantizar entonces no pero puede tener distanciamiento etcétera lo es que es necesario tú puedes ir a McDonald's a comerte una hamburguesa viendo la pantalla que están pasando videos musicales o cualquier cosa pero no puedes ir al cine a comerte una palomita con una pantalla en frente exactamente es paradójico jóvenes ustedes saben cuál es el producto cultural más vendible de República Dominicana cuál es la música la bachata es el género más pegado después del reggaetón pero sobre todo en países europeos donde no el reggaetón no funciona la bachata está pegada en los países asiáticos donde quiera y no hemos sabido comercializar la música dominicana en Cuba ustedes saben que yo soy cubano en Cuba no, no, no parece no, no lo parezco bien en Cuba yo fui gerente general de una corporación que se ocupaba de vender la música cubana ustedes saben cuánto hacíamos al año y les estoy hablando por eso te decía Harold de que las industrias culturales vienen de hace tiempo y todo eso en los años 90 les estoy hablando nosotros hacíamos 15 millones de dólares anuales claro nosotros vendíamos la orquesta Aragón los Bambam el Buenavista Social Club y la agencia le cobraba el 20% a los artistas y ese 20% se dedicaba a la cultura a la educación cultural a la educación musical nosotros éramos el pulmón financiero del Ministerio de Cultura ese tipo de experiencia ese tipo de experiencia yo he tratado de meterlo aquí y ha sido imposible en 20 años tú que mencionas eso Alfonso yo recuerdo visitando La Habana que yo decía La Habana Vieja tiene que ser el lugar del mundo donde más música en vivo por metro cuadrado hay y sobre todo la calle Obispo tiene que ser debe estar en los redes sociales me imagino porque tú caminas cuadra por cuadra y hay tres y cuatro orquestas tocando en vivo y eso es parte de la amenidad que se le ofrece al turista y es parte también y es parte de algo que dirigimos que fue el tema de el turismo y la cultura por UCAS ustedes saben en Cuba no hay ley pero había o sea era el bando vertical y entonces ahí se estableció que en cada hotel y en cada instalación turística tenía que haber un grupo musical cubano y en cada hotel tenía que haber una galería de arte y en cada hotel tenía que haber un espectáculo cubano el diseño de los hoteles el diseño interior era hecho por cubanos y todo eso era muchas gracias estamos en cine hasta la próxima nos vemos queridos amigos cuídense bye 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 Anuario Dominicano de Propiedad Intelectual Anudopi el Anuario Dominicano de Propiedad Intelectual es una publicación anual de la Fundación Global Democracia y Desarrollo con Globo especializada en temas relacionados con la propiedad intelectual e industrial tiene como objetivo difundir las ideas de autores nacionales e internacionales trabajos de investigación y el análisis de jurisprudencia para ofrecer un panorama teórico y práctico que promueva estos estudios solo se publicarán trabajos originales e inéditos los cuales deberán ser acompañados de un resumen en español y en inglés de no más de 200 palabras cada uno y de 5 palabras claves en ambos idiomas en la página web de la editorial funglode se detallan los criterios de publicación las opiniones expresadas por los autores que contribuyen en este anuario no reflejan necesariamente las opiniones de los editores ni de la fundación global democracia y desarrollo funglode ni de sus instituciones afiliadas tamo en cine festival de cine global temas globales historias personales vuelve el más importante evento cinematográfico del país que no te lo cuenten la quincena de la cinematografía dominicana más productores más directores más estrellas cinematográficas más películas más cortometrajes más documentales más talleres cinematográficos educativos más escuelas más colegios más festival síguenos en nuestras redes sociales festival acreditado por la FIA funglode 20 aniversario y d un inc Gracias. 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 Gracias.